Y esta última que ha sido la que ha repercutido más en la gente por las consecuencias del delito, su conducta un tanto anómala, por no decir psicópata, volver a cometer un delito en el mismo sentido, que yo salí diciendo que él iba a repetir esta acción tarde o temprano. Si queremos un plan definitivo para la seguridad, no es por una ahorita mágica que nosotros establezcamos una ley. Le invitamos a la multiplataforma de la gente grande, con la radio Cada Día Mejor, que transmite las 24 horas al día, con la revista Cada Día Mejor, que aparece todos los lunes, y además con nuestro canal YouTube, que transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche. Suscríbase con nosotros, es absolutamente gratis. Intégrese a nuestra familia. Desde 1998, AudioMedical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. AudioMedical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Juan Guillermo Vivado, y quiero invitarlos a escuchar Radio Cada Día Mejor, que nos ofrece la mejor música de siempre, la de todos los tiempos. ¿Dónde la ubican? Muy simple. En el sitio web www.cadadiamejortv.cl Los esperamos. Hola, ¿cómo están? ¿Se suscribieron ya a nuestra plataforma para la gente grande? ¿Qué esperan? Háganlo de inmediato. Cada día crecemos más, estamos tan contentos y tan satisfechos. No creímos que íbamos a tener esta respuesta de nuestro público. Pero la tuvimos, que es lo importante. La suscripción a nuestra multipetaforma es absolutamente gratis, no tiene que pagar nada, usted no se complique. Aunque tengan pocas cosas gratis, o quizás ninguna, esta es gratuita. ¿De acuerdo? Así que no se complique. Ahí tiene acceso a la radio cada día mejor, a la revista cada día mejor, y también al canal YouTube cada día mejor. Todo esto para empezar el programa de hoy, que también es un poco misterioso el personaje, Carlos Pinto. Siempre con programas especiales, Mea Culpa, El Día Menos Pensado. Siempre hay misterio en lo que sucede, y él lo narra muy bien. Ha hecho otros programas también importantes de este tipo. Pero es una de las personas de la generación que represento, que está todavía muy vigente y con muy buenos resultados. El público lo sigue masivamente. Y él se impone con su relato, con su estilo, con su forma de enfrentar los programas que tiene a su cargo. ¿Te parece? Vamos a compartir imágenes con el misterioso Carlos Pinto. Cuéntame este crimen de Ámbar Cornejo, que ha traído tantas repercusiones, que ha impresionado tanto a la gente. ¿Cuándo y cómo te enteraste tú del crimen de Ámbar Cornejo? Bueno, él cometió dos instancias criminales. Una en los comienzos del 2000, y esta última que ha sido la que ha repercutido más en la gente por las consecuencias del delito. Siento que en ambas yo tuve la posibilidad de conectarme con él. En la primera lo entrevisté, y en esa entrevista quedó de manifiesto su conducta un tanto anómala, por no decir psicópata, que la gente pudo ver, rememorar, recordar, precisamente debido al instante en que él da cuenta de Ámbar. ¿Tú eres el único que lo ha entrevistado? Yo no he visto otra entrevista, a ser muy honesto. Él accedió a la oportunidad de darme una entrevista muy rápidamente. Nunca entendí el por qué lo hizo así, pero él se abrió totalmente a la posibilidad de que yo lo entrevistara en aquella oportunidad del primer doble homicidio contra Verónica y su hijo. Y claro, yo cuando ahora veo el caso de Ámbar, reviso la entrevista y me doy cuenta de que estamos frente a un individuo que no está pensando bien, que la suma no le da, y que sin hacer amenaza ni nada parecido, da cuenta de que él podría, dada la circunstancia, si estas se repitieran, volver a cometer un delito en el mismo sentido. Oye, Carlos, volviendo en el tiempo un poco, ¿te impactó esa entrevista? ¿Qué recuerdas de ella? Mira, yo, como todo el mundo, yo recuerdo haber dicho en aquella ocasión a los compañeros que participaron de la entrevista que yo salí diciendo que él iba a repetir esta acción tarde o temprano. Lo dije con el convencimiento de que estaba frente a un hombre de característica muy psicopática y que de la forma como él lo decía, que no era una amenaza, sino era una actitud a su conducta en forma muy normal, yo dije ahí que él iba a repetir esta experiencia. Y mira, pasaron 12, 13 años, y él se encuentra, salió en libertad a los años después, luego comete este delito en contra de este adolescente de Ámbar, y bueno, es el momento en que esa entrevista toma un real sentido de premonición, pero más que nada de ausencia de interpretación de parte de quienes debían haber hecho algo. En una entrevista periodística, tú verás, perdona que te interrumpa, Alfredo, una entrevista periodística no tiene la misión de una denuncia a las autoridades, son las autoridades las que tienen que tomar cartas en el asunto. Y aquí hay un tema que es muy importante, porque aunque tú no lo creas, Hugo Bustamante no tiene un diagnóstico realizado, uno supone, supone que es un psicópata, pero esto solo lo puede determinar un profesional de la psiquiatría, y en él no lo han hecho. ¿Qué opinas de la jueza Silvana Donoso? Mira, yo siento que la opinión pública, tratando de buscar culpables, llegó hasta ella básicamente porque fue una de las generadoras de la salida de muchos redes, y entre ellas particularmente la correspondía a su zona, a Hugo Bustamante, y sin duda yo creo que ellos no tomaron en cuenta los informes que eran bastantes de gendarmería, hechas por profesionales, entre ellos psicólogos, sociólogos y analistas de la propia gendarmería, que determinaron que él no debía y no ameritaba que pudiera ser dejado libre. Y como ese comentario o esos diagnósticos no son vinculantes, no tuvo la obligación de leerlos, creo yo, y los pasaron por delante, le habrán visto el nombre al dossier, pero no le hincaron el diente porque en ese momento seguramente estaban preocupados de llenar masivamente la hoja de quienes iban a salir en libertad, y bueno, digamos que se les pasó. Yo no quiero ver mala intención, y además ellos estaban respaldados por la ley porque podían hacer una verónica a ese informe como lo hicieron. Bueno, Carlos, si te hubieran consultado aquí, ¿tú le habrías otorgado la libertad? No, mira, sin lugar a dudas, si yo leo ese informe, pero es que yo hice la entrevista, y leyendo la entrevista, sin ser profesional puedo decir que ahí hay una mente un tanto distorsionada que requiere urgentemente de un diagnóstico serio, y con ese diagnóstico que no se ha hecho, pero que a mí no me cae la menor duda que estamos frente a un psicópata, evidentemente habría tenido muchas dudas en darle a la libertad así la mereciera por las cosas que ellos hacen, porque siempre hacen méritos. Ojo, ellos hacen muchos méritos estando en la cárcel, y con esto avanzan, dan pasos sustantivos para levantar la mano cuando hay posibilidad de salir. No se lo hubiese dado. ¿Qué te parece el papel jugado por la madre de Ámbar en el crimen de su hija? Bueno, yo creo que esta teleserie, por llamarla de algún modo, que copó la pantalla durante varias semanas, tenía un incidente climático, que era cuál era exactamente el rol de la madre. Las excusas que ella dio, yo puedo decirlo fehacientemente, que no convencieron a la policía. La policía muy rápidamente determinó que ella más de algo tenía que ver en el caso, y la fiscal demoró, retrasó esta condición de tomarla detenida, probablemente porque ella estaba dando algunos antecedentes que eran claves en aquel momento para la detención de su expareja, de Hugo Gustamante. Cuando eso se concretó, entonces ahí la policía fue más incisiva y demostró que ella sí tiene que ver en gran parte como colaboradora, hasta ahora como cómplice también. Oye, ¿qué opinas tú de la inseguridad en que vivimos en la actualidad? Mira, la inseguridad siempre ha estado de nuestra mano, digámoslo con mucha certeza. La delincuencia no es una situación que ni el mejor de los presidentes puede erradicar porque se le ocurrió, porque la delincuencia es una conducta que es inherente a todas las sociedades. Lo que sí se puede hacer, entiendo, es acotarla, es administrarla. Recordemos que Hugo Gustamante estaba condenado a 27 años, ¿no? Aquí las penas no son acumulativas como en otros lados, entonces existen estas prerrogativas que han permitido no solo a él, a muchos, como tú planteas, darle una libertad que no son merecedores en este momento. El problema de fondo, que la delincuencia pareciera que no tiene solución en los tiempos modernos. Es que la solución, y en esto debo ser muy claro, por lo menos en mi concepto, que lo abrazo porque los especialistas también lo dicen, la delincuencia no es un acto que uno realiza porque se le ocurrió. La delincuencia tiene que ver con la educación que han recibido, con el núcleo familiar de esa persona, en fin, y por el estado de sociabilidad que él tiene en su entorno. Y si nosotros nos damos cuenta y tomamos a cualquier, mira, a cualquier delincuente o criminal, le hacemos un escáner y retrocedemos en su día, si podemos verlo rápidamente, y nos damos cuenta que él tiene un prontuario, que no tiene educación, que no ha terminado la educación. Sí, pero eso no tiene la culpa la víctima. No, no, no. Pero si yo estuviera a cargo de esta situación, no haría una promesa muy instantánea de solucionar esto. Lo que yo trataría de hacer es hacer planes de educación porque esto uno, digamos, no se puede solucionar con una ley. Carlos, eso lleva mucho tiempo y la respuesta está actuando hoy. Sí, pero el hoy es lo único que pueden hacer los trabajos que hace el OS7, la PBI, que pueden agarrar a más de algunos y que están, yo creo que hoy día reivindicándose porque están mostrando casos resolutivos muy importantes, sobre todo en el narcotráfico. No obstante, y aquí tenemos que tener muy claro, si queremos un plan definitivo para la seguridad, no es por una ahorita mágica que nosotros establezcamos una ley. Esto es porque el país entero está comprometido. Tú seguramente, como muchos, no quisieran saber nada de las cárceles. Es como el patio trasero de la sociedad. Y eso significa echar la basura bajo la alfombra y más temprano que tarde vamos a tropezar en ella. Entonces, si tú conocieras las cárceles y vieras en muchos casos la inhumanidad en que viven, no podrás esperar de personas como esa que no tengan un grado de venganza y que no puedan volver. Hay una reincidencia muy grande y la reincidencia solo se puede cortar haciendo planes de educación a los niños y también a los adultos dándole posibilidades de trabajo. ¿Y qué posibilidades de trabajo tiene un reo si tú lo primero que haces cuando contrata a alguien es ver sus antecedentes y va a salir ahí lo que acaba de hacer o lo que hizo hace cinco años? Entonces, esto es una cadena que está muy feble y que tú la mueves así y se van a cortar los eslabones. Entonces, hay que hacer algo mucho más grande para poder solucionar este tema en forma definitiva. El tema es largo y daría para cuatro o cinco entrevistas más. Te quiero agradecer tu gentileza, Carlitos, como siempre. No, a ti y a tus televidentes, de verdad, muchas gracias por darme la posibilidad de conversar y decirle cosas que yo pienso y que creo que tenemos que, como sociedad, dar una mirada mucho más global. Los países, reitero, no se manejan con leyes sino que con conductas muy solidarias respecto a todo y fundamentalmente a solucionar temas que la educación hoy día requiere. Estamos frente a una próxima constitución y creo que debemos mirar con muchos y buenos ojos lo que de allí podría resultar. Muy bien, muchas gracias, Carlos, que te haya muy bien, mucha suerte, mucho éxito y nos estamos viendo como siempre. Chao, adiós. Chao, adiós, que estés bien. Ahí estaban las opiniones de Carlos Pinto. Esperamos que usted tenga una buena recepción de lo que hemos conversado porque Carlos es sin duda un triunfador en la televisión. Negarlo sería ser pequeño, egoísta, envidioso. Es un personaje en la televisión y lo ha hecho con mucha prestancia, con mucha calidad y con mucho talento. Si me espera un segundo le digo quién tenemos para el día lunes porque hoy es viernes y nos vamos al lunes. ¿Me espera un segundo? Desde 1998, AudioMedical ha estado a la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología. A lo largo de estos 22 años, nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos. AudioMedical, calidad de servicio y alta tecnología auditiva. Bueno, le repito para que se contacte con AudioMedical desde ya, 223869186, 223869186 o info arroba audiomedical.cl info arroba audiomedical.cl Contáctese y haga ver sus puntos de vista o sus necesidades para que AudioMedical se le solucione. Invitado del lunes, porque sábado y domingo no transmitimos, invitado del lunes, este personaje Álvaro Escobar que siempre está haciendo algo en comunicaciones, pasa de una cosa a otra, de actor a conductor, etc. Es un personaje sin duda. El lunes estará con nosotros. Chao. Cada día mejor sin duda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video